Muy buenas a todos chavales, soy Hugo Dester de nuevo por aquí y en esta ocasión os traigo un comentario de algo nuevo nuevo que ya estáis viendo aquí, bueno pues se trata del Rome 2 Total War. Por fin hemos podido echar un vistazo a como es el gameplay, como es la jugabilidad, ya os digo este gameplay no es mío, es de Gamestop que han sido quienes han tenido acceso y ellos lo han probado y bueno pues os traigo aquí el vídeo que nos han dejado ver y pues que vamos a analizar un poco, viendo las novedades que nos trae el juego, etc, etc. Bueno, antes que nada y obviamente como ya había sido anunciado podemos ver que aquí hay un montón de barcos, bueno estos barcos si os fijáis van unidades en ellos y se mueven al parecer casi todos de dos en dos, alguno de uno en uno, bueno como sabéis se puede llevar ahora en este nuevo juego las unidades en los barcos para atacar ciudades, es decir podéis mezclar una batalla naval con una batalla terrestre, tenéis una flota con las unidades embarcadas en ella, acercáis la flota a la costa y podéis desembarcar las unidades en la costa pero directamente en una batalla como podéis ver aquí, ¿vale? no tenéis que desembarcar las unidades y luego atacar por tierra. Bueno, es impresionante la verdad, esta es la nueva cámara lo que estáis viendo ahora, es la nueva cámara que dice que querían meternos como en salvar al soldado Ryan pero en la época romana y bueno pues que la ponen encima. Bueno, aquí vemos un poco la escala de lo que son los mapas, es lo que vamos a ver ahora, es un asedio, las ciudades ya no son tan bonitas, están todo limpias como era en el Rome 1, sino que ahora están bastante derruidas y destruidas, ya cuando llegas es bastante apocalíptico y bueno pues como veis están desplegando todas las unidades alrededor de la ciudad de Cártago. La ciudad de Cártago es enorme chavales, o sea, es que no os vais a creer la escala cuando sigáis viendo, ¿veis todo de esa muralla? toda la muralla que se ve ahí al fondo, pues todo eso se puede ir para allá y toda la ciudad, hasta arriba, hasta la colina, arriba del todo, se puede invadir. Bueno, ¿veis como se despliegan las tropas? Lo que han intentado parece ser es darle una dimensión más épica, bueno, todos los que se están enseñando ahora, todo por ahí se puede caminar por la ciudad y bueno pues eso, o sea, la epicidad de la batalla, el tamaño de los mapas, etcétera, el detalle es impresionante. Y bueno, pues como veis, no os he puesto sonido, eso sí, porque el gameplay estaba comentado, así que lo tengo que comentar encima, pero bueno, los efectos de sonido están bastante bien, etcétera. Y bueno, pues lo que vamos a ver ahora es cómo entra la ciudad. Y esto es una de las cosas más importantes, mirad, parece ser que aquí, dándole a una sola tecla, ponéis un mapa de estrategia, al más puro estilo del Supreme Commander, ¿vale? ¿Veis todos los puntos amarillos? Los puntos amarillos son los vuestros, los azules son la Illa y los puntos rojos son los que tenéis que capturar. Y es que ahora ya no solo hay un punto de captura, sino que hay varios, entonces eso os da un sentido a tener que romper la muralla por varios lados y no solo por uno. Es decir, podéis capturar distintos puntos para ir avanzando, consiguiendo bonificaciones, etcétera. Os he hablado ahora del mapa de estrategia que hemos visto hace un momento y diréis, bueno, esto si se puede controlar las unidades del mapa de estrategia, pues perderá lo suyo, ¿no? No, es que el mapa de estrategia no está ahí para controlar las unidades. No va a ser fácil controlarlas en el mapa de estrategia, es prácticamente imposible. Pero en el mapa de estrategia lo que podéis ver es el tipo de unidad, si os fijasteis antes, pues se veía, por ejemplo, a los arqueros, se veía un arco. Ah, bueno, esto es otra cosa que me ha hecho mucha gracia. ¿Veis este hombre? Ese hombre acaba de dar un discurso antes de atacar justo, lo cual le da una dimensión bastante humanizadora a la batalla. Y, bueno, pues eso, aquí veis como salen de la torre de asedio y empiezan a luchar. Básicamente quieren dar un poco la sensación de que cada hombre está vivo. Las animaciones son bastante curiosas, pero lo que estamos viendo es una fase pre-alpha y han avisado ya por adelantado de que está bastante primitivo. Esto es antes de la alfa, de la versión de prueba, después vendría la beta y luego el juego normal, ¿vale? Pero, bueno, esta es la versión más básica, así que podemos ver aún bastantes mecánicas del Shogun, sobre todo en la moral, etcétera. Que se comportan las unidades como se comportan en el Shogun, algunos bugs al moverse, etcétera. Pero, bueno, que todo esto esperamos que lo solucionen, no creo que se dejen tonterías así. Cabe decir que han tenido un 40% más de presupuesto para elaborar este juego respecto a lo que tuvieron en juegos pasados. Así que, básicamente, el juego tiene bastante dinero para ser creado. Y, bueno, pues la verdad es que, como podéis ver aquí, una maravilla. Bueno, si os habéis fijado, esas unidades se cubrían la cabeza antes para que no le caigan los arcos. Otra cosa, las ciudades son tan grandes que tenéis distintas formas de invadirlas y de entrar en ellas. Por ejemplo, aquí en el puerto, ¿veis? Está entrando también con dos barcos para desembarcar con las unidades en la costa, en el puerto este, en el interior. Es decir, entrar más de dentro de la ciudad, pues directamente con los barcos. Otra cosa más es que los barcos se mueven en grupos porque podéis, si una unidad es muy grande, ¿vale? Se divide en dos barcos. Lo cual aumenta así más la dimensión del realismo, ¿no? De que una unidad sola no cabía en un barco por la cara. Pero, bueno, ¿veis también la destrucción? Obviamente, en las ciudades el motor gráfico lo han optimizado al máximo. Además, gráficamente, os pedirá los requisitos mínimos del Shogun 2. Es su objetivo, no lo pueden garantizar, según comentan, pero intentarán hacer todo lo posible para que la gente que podía jugar al Shogun 2 con todo al mínimo, es decir, que iban justos para el Shogun 2, puedan jugar este juego sin problemas. Es decir, que va a ser igual al Shogun 2, pero los requisitos máximos, si queréis poner los gráficos al máximo serán bastante más exigentes, con lo cual necesitaréis ordenadores de última generación. Yo os diría de una GTX 560-580 para arriba, una NVIDIA, y en la SATI no tengo ni idea, pero bueno, supongo que la serie 7000 iría bien. Bueno, ¿veis aquí cómo ataca por los dos flancos a una unidad enemiga? Bueno, esto ahora no, pero ahora lo va a volver a poner. Aquí están luchando cuerpo a cuerpo. Y veis, aquí entra esta unidad que va a luchar contra una que está situada arriba, y la que está arriba está siendo flanqueada por los dos lados. Como veis, empezará a huir. Aquí es donde veo que la mecánica de moral es muy parecida al Shogun 2, porque el comportamiento es muy parecido, pero si os fijáis, las físicas colisiones y tal de los personajes son bastante más realistas. Se nota cómo choca realmente la espada de un personaje con el otro. Y bueno, mirad, aquí os enseñan el tamaño de la ciudad, cómo podéis subir hasta arriba, hasta la Acropolis, y tomarla desde arriba. Otra cosa es que hay algún punto estratégico de interés. Pero bueno, las ciudades son enormes, bastante más grandes que en el Rome 1 incluso, y bueno, pues sinceramente las más grandes que hemos visto en los Total Wars, si todas son como esta, que no lo creo, porque es Cártago, es una ciudad histórica, pero bueno, que con que tengan un tamaño que sea un cuarto de esta, ya vamos, tirar cohetes y nos damos por satisfechos. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Mirad aquí, os vamos a dejar con una parte final, que es una minicinemática. Espero que os haya gustado, se despide Hugo de Esther, un saludo a todos, y hasta que salga el Rome 2, esperamos con ansias.